y ahora nos vamos en jerez seguimos con urbano porque roche rd oigan señores increíble y to quicha oiganme bien en la lista 22 artista latino a seguir en el 2022 de los vivos el tema 3 señor increíble dale gaso y de villalona si bueno la revista incluye en su listado de cada año que sale siempre a principios de año pues a los artérpretes que no tienen presencia significativa en las listas y que no han sido nominados a los premios billboard pero que han logrado un éxito notable y que podrían ser considerados por la revista boy board destaca que roche es un artista que se ha hecho un nombre en el mundo urbano y un demo y en el demo gracias a esos temas verdad que nosotros hemos hablado hemos puesto aquí también entre ellos alta gama que es el tema pues que hay hay que decirlo es el book insigna de roche en este momento si así es entonces además la otra canción es ella no es tuya que la incluyó barack obama el remix de esta canción en su lista anual y que comenzó el nuevo año como ya saben uniendo fuerza con anuel doble a a quien el artista puertorriqueño considera como uno de los más grandes del género o sea anuel a roche rd sobre nuestra querida amiga toquilla pues ellos dicen que está causando sensación en la escena de la música latina a través de su versión poco ortodoxa de la música de embob o sea estamos hablando de su de su estilo ultra explícito de la letra así y entonces pero aún así tuvo un gran año que incluyó esa colaboración con rosalía y pues con la acumulación con jay vami que al final pues trajo mucha polémica pues al final fue un buen polémica y temas retirados polémica y temas retirados más retirados si tenemos antes de encontrar con el tema tenemos una llamadita señor y ahí se dice el caso que se murió igual que las águilas ok o sea se cayó pues bien si retornando con este tema para que ustedes vean señores aunque no nos guste a nosotros esta niña toquicha como vemos aquí reiterado quien domina ahora mismo el género urbano lamentablemente en el que domina lo que está dominando ahora y así si ya ya hemos visto muchas veces lo que toquilla representa ya a nivel y a niveles internacionales la música porque lleva algo diferente verdad que aunque la gente no entienda la jerga dominicana se le encuentra no hay gente que encuentra la canción de toquicha interesante por la porque no entienden la jerga se encuentra en la jerga hoy oye cuál es el secreto es el secreto de la fórmula de la pegada de toquicha atención la gente de otros países latinoamericanos se encuentran la jerga de nosotros y nuestro dialecto español mucho y todo soy muy entretenido a la gente le encanta entonces al ver una toquicha que se adentra tanto los dialectos lo vulgar los dialectos vulgares entonces eso atrae mucho la atención esa mala palabra que aquí nosotros no le encontramos hay esa gente lo que se curan y le gusta hay que lo que significa eso entonces ese ha sido el secreto de toquicha que ella que ella vamos a decir así la cultura de nosotros ya la ha cogido en la música y la internacionalizaban en la cultura ya del del bajo mundo lo que son las malas palabras ese tipo de cosas que como le dije en otros países se encuentran eso es un chiste no te voy a decir algo no es más ni menos de lenguaje español hay vídeos en youtube donde hay vídeos en youtube donde hay palabras verdad que no necesariamente significa lo mismo que les hay está el ejemplo de card y vi el ejemplo de ficticen que si usted pone las canciones de esa gente en español y usted se muere no eso es mala palabra si usted escucha las canciones de duda usted se muere y la gente se vive eso por por él por él el flow la vaina entonces en otros países pasa lo mismo no entienden lo que nosotros decimos no van a entender una mala palabra pero se la disfrutan por el ritmo lo tropical que se oye y la forma de ella exponer las canciones que lo que pasa con el alfa también el alfa y canciones que a mí la letra no me gusta pero el ritmo del alfa es tremendo por eso nosotros dominicanos nunca nos hemos encontrado bien a esa gente porque nosotros sabemos lo que ellos están cantando en otros países no como y como te decía o sea hay palabras en español que por ejemplo en argentina en colombia que la palabra entonces entonces las palabras de toquicia hay palabras de toquicia de las en sus canciones que en otros países es otra cosa diferente y ellos lo cogen chile no y se cura obviamente la palabra la palabra de más prender y que o así que dominicana se dice así no y que la de la data porque si usted da cuenta lo boricua han adaptado malas palabras de de aquí de nosotros malas palabras malas palabras yo la adaptan incluso en la calle si usted da cuenta baboni cuando hace un tema siempre lo hace con la jerga dominicana sin palomería yo no brago con cotora no 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 tú me entiendes o sea en muchos países le encanta la forma del dominicano hablar porque es un dialecto diferente es poco entendible y cuando tú lo entiendes o eso significa ese tipo de cosas a personas de otros sitios le encanta y eso es lo que pasa con toquicia y con muchos de los artistas de puerto rico que ya después de esos años que tuvieron con dar y yankee don gomago y señales esa esa frase del caserío de puerto río ellos la pegaron aquí ahora es lo que ahora es el urbano dominicano el movimiento dominicano que está haciendo lo mismo que hizo el reggaetón en su tiempo desde puerto río y el nombre está internacional porque traiga el iphone están grabando dembow y califa claro claro nuestro dembow no es el nuevo nuestro porque o sea el envuelve en el puerto rico para que a la gente que aclarar la verdad pero el dembow viene de jamaica así de jamaica pero entonces quiere de fuerza fue puerto rico a puerto rico le dio fuerza puerto rico le dio fuente de reggaetón escúchame a nivel de latino quien le dio la fuerza puerto rico qué pasa no sé cuando vienen aquí los muchachos los pepe maniao y el h2 y secreto entonces ahí es que el dembow se transforma y le mete en otro color los muchachos de aquí dominicano pero lo que tiene que tiene que tiene que orientar y escucharme chombo tienen que entrar ya voy a chombo porque el dembow el dembow no el dembow fue un subgénero del movimiento urbano que el dominicano inventó y le pusieron como nombre dembow porque el dembow que tú está hablando es el dembow que que todo latinoamérica y el mundo conoce que es el dembow jamaiquino que entró a decir que escúchame colores no que colores que aquí inventaron un subgénero fue y le pusieron el nombre de dembow no se sabe si tú escuchas el chombo el chombo mismo dice no sé por qué le pusieron el nombre de un de un beat a ese género o sea tú ya tienes que escuchar eso porque lo que pasa del dominicano le pusieron el nombre de un beat de un tunpa tunpa a un género o sea el nombre de una base el nombre de una base porque el dembow es una base tú me entiendes entonces dominicano cogió el nombre de una base y se lo puso a un género a ok ok perfecto me entiendes a un subgénero a un subgénero tú no tienes loco viejo sentado que amable así así del alta porque yo me nutro y me duco y siempre estoy estoy viendo los tigres el dembow el nombre de una base jamaiquina dembow de una vaina así entonces el dominicano creó un subgénero y le puso el nombre de dembow mucha gente no entiende de otros países panamá jamaica y puerto rico porque le pusieron el nombre de una base pero esto me entiende el del dembow no vino de ningún bot se inventó aquí y esa vaina desde los pepe eso fue aquí que nosotros lo entendíamos cuando salieron los pepe verdad nosotros tenemos que era el propio reggaetón urbano pero ya después con secreto con los muchachos y esos muchachos que salieron entonces le dieron en la forma a lo que es el dembow ya después vino la alfa y estos muchachos el alfa se salto exacto eso eso es lo que pasa entonces el dembow se fue del dembow de nosotros se fue entonces el dembow dominicano nuestro es único es único porque fue 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 algo fue algo que surgió de aquí fue desde diferentes colores por ejemplo de trompeta de un lado vaina de otro y eso y mezclar un subgénero del movimiento urbano entonces lo llamaron dembow pero realmente el dembow es una base rítmica aquí son duros aquí son duros porque si tú te pones a mirar y a escuchar por ejemplo el mismo secreto fue cambiando los colores a su dembow claro el mismo colores y el mismo alfa tú me entiendes estos jóvenes de la cuenta a ver te voy a dar otro análisis profundo que tú no lo escuché en ningún otro comunicador el alfa le está metiendo con gode desde haití a lo dembow de hoy vamos vaina 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 africana y primicia aquí señores eso es una mala llega a una gente que sepa de música y que bregue y que estudie los ritmos y ese tipo de cosas el alfa le mete el ritmo africano le está metiendo ritmo africano a su dembow con esto el ritmo soy eco colo y luego a lo moreno le gusta porque el alfa busca conquistar esa área de lo que colo de lo moreno el morenaje de tú me entiendo la afrodescendencia caribeña caribeña es ese afroamericano con los caribes es una mezcla que funcionó en la salsa y ha funcionado mucho género entonces va a funcionar de dembow porque que le está metiendo si tú y el último tema del alfa y braulio fogón y tú escucha el ritmo es un ritmo que tú lo ponen haití se va a pegar en hay tipo que es el ritmo de ellos si lo colo la vaina de palo ahorita ahorita dicen ahorita dicen del alfa que el alfa está vendiendo el país con eso no 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 la música es de todo quien ha intentado de donde venga quien lo ha intentado y lo ha logrado don miguelo así don miguelo pero don miguelo don miguelo lo hizo a su forma con su ritmo él le metió ese sazón esa estación ese sazón coco lo africano haitiano morenaje al tema por ejemplo y que fue y que no 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 eso bueno eso y la mayoría de todo porque es como un poco en español no mentira mentira